hola soy julie y bienvenidos a un vídeo rarísimo ok este es un plano de mierda me hace una nariz gigante decía la de una ventana porque es donde tengo mejor luz tengo un peinado de niña de 12 años y una frente gigante en fin hoy vamos a hablar de cambios hace dos años le dije a mi mamá mamá me teñís de rojo este fue el resultado por dos años hoy las cosas van a cambiar hablemos un poquito de la necesidad de cambio yo no sé muy bien qué es lo que lleva a un ser humano a decir quiero tener el pelo de determinado color me decoloro el pelo es que tengo 17 y un día como le dije al principio le dije mamá me dices el pelo de rojo y ella me dijo bueno dale ahora estamos en el mismo proceso pero para volver para atrás porque a veces hay que volver a las raíces y al origen ok vamos a volver donde todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol esto es lo que el fantasma de la ópera llama el point of no return dios mío que frente grande que tengo como te sentís al respecto contanos estoy ansiosa si ansiosa porque no puedo detectar si le va a quedar verde turquesa hija de puta la bandera de armenia digamos conchuda pero apuesto apostas tenés fe si listo buenísimo buenísimo necesito para los fans chicos segunda vuelta estamos acá esperando hablemos de cambios esther hablemos de la necesidad del cambio estamos hablando de eso en el video de hoy intenso 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 profundo contundente necesario transversal emergente como que surge claro pero dicen que sin crisis todo viento es caricia sin crisis sin crisis todo viento es caricia los cambios son necesarios y hay que aprender a atravesar la crisis todo cambio significa una ruptura algo que ya no es es aprender a atravesar la tormenta una brisa es una caricia no pasa nada está todo igual un viento fuerte te huele a las chapas como que a veces es necesario un viento es necesario un viento un viento que te huele las chapas quedar pelada como yo ahora jajajaja quieren ver lo que es un pelo del color de la puesta del sol ahí está miren estamos a medio camino ya tengo tan poca luz que se ve como el orto bueno este es el último paso el rol de canela de Leblé jajaja Esther hay algo que agregar no estoy viendo como te están poniendo el cheddar me están poniendo un poco de cheddar en la cabeza es la recta final después van a saber el resultado con esta luz no se ve de hecho se ve rojo todavía pero les juro que está marrón pero una vez se preguntaron como era yo a los 17 años bueno no era emo pero ponele ven que está marrón en fin ya van a ver una foto en instagram con mejor luz pero no quería dejar de cerrar este video gracias por venir a este viaje conmigo para mí no tiene que ver con la cosa frívola y pelotuda de ay esto me queda mejor si realmente querés lo haces nunca cambien nada de sí mismo por otra persona que no sea ustedes yo necesité volver a mis raíces literal así que nada eso me voy a un cumpleaños si les gustó este video denle like suscríbanse compartanlo si piensan que alguien necesita un empujón para hacer un cambio fuerte en su vida y síganme en todas las redes sociales y como siempre digo si todavía no se suscribieron hagan click en el botón que aparece en 5 segundos mi pregunta para ustedes es cuál fue el cambio más impulsivo que hicieron o la cosa más impulsiva que hicieron nos vemos el viernes que viene no lo vemos x Gracias por ver el video